Que empiece la fiesta Adentro Todo está listo, la farra va a comenzar Se ha armado el baile allá por su chocorral Los musiqueros organizados están Se oye un rasguido, la primera va a arrancar Se arma el revuelo, ya salieron a bailar Suenan los cuertes, levantan por el varela Que linda noche, el pago de fiesta está Y las tristezas segurito han de olvidar Vamos muchachos con esa segunda Adentro Repica el bombo, la segunda va a empezar El violinista o las cuerdas hace sonar Hay un viejito que machadito ya está Con alegría ha salido a mudancia La chacarera muy pronto va a terminar La media vuelta va anunciando ya el final Que linda noche, el pago de fiesta está Y las tristezas segurito han de olvidar Ya salió La marea El v إلى El vileri La marea